Hola a todos, ¿cómo es? Hola a todos, soy Otro Vídeo y os voy a ver en la siguiente parte de Curse de Anime. Empezamos con la primera, que es que Kakashi fue el primer personaje que vimos en el Jutsu de Invocación. Siguiente, el color favorito de Yorichi, de Bleach, es el naranja. Siguiente, me nota que los juegos no tienen ningún género, pero es que en el anime se ve que es femenina. Siguiente, la madre de Yorichi es jefa de una empresa de diseños. La siguiente es que Kakashi en todas las encuestas siempre ha estado al menos en el top 3. Guay, siguiente, a Curly le encantan a las chicas de pelo largo. Siguiente, Spike de Cowboy Bebop se ve Get Kundo. Perfecto, la siguiente es que el Futurani tiene dos secretarias. Y para terminar por ahora con la última, Egy, de Banana Fish, le da miedo los ratones. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y recordad suscribiros solo cuesta un poco más.